Creada de forma artificial, es decir, sin rastro de coronavirus en su composición, se administra por vía intravenosa y sus desarrolladores estiman que generará una respuesta inmune en cada persona hasta por dos años después de aplicada. Según explican los desarrolladores de Sputnik, el laboratorio había creado una vacuna contra el ébola en 2016, cuyas características sirvieron de plataforma para la nueva. Además, este año llevaban a cabo las pruebas finales de una vacuna en la que trabajan desde 2017 contra el MERS, una enfermedad respiratoria causada por otro tipo de coronavirus. Así, cuando surge el nuevo coronavirus, el laboratorio ya estaba inmerso en dos trabajos que, complementados, servían como base para encontrar una inmunización contra el COVID-19 en un lapso relativamente breve. De hecho, en Gamaleya afirman que comenzaron a trabajar en una vacuna contra el nuevo coronavirus incluso algo antes de que la OMS declarara la epidemia como pandemia. El periodo final de pruebas empezó el 12 de agosto. Lo que ocurre es que, también según la legislación rusa, el registro temprano de la vacuna es necesario para proseguir las pruebas con grupos de riesgo. Solo una vez registrado puede ser administrado a voluntarios con diabetes, obesos, hipertensos, etc., bajo esas condiciones estrictamente controladas. En el desarrollo de la vacuna, que sus creadores la probaron en ellos mismos y en otros médicos y militares, una decisión muy criticada por gran parte de los científicos, tanto fuera como dentro de Rusia. Es una práctica que forma parte de la tradición científica rusa y que en este país se ha empleado de forma reiterada, permitiendo, además, avances reseñables. Repasemos algo de historia. Catalina la Grande se prestó voluntaria para aplicarse una vacuna contra la viruela que encargó a un científico inglés allá por 1768. Una vez comprobada su eficacia en sí misma, aprobó una campaña para la población general y, coqueta como toda emperatriz, encargó una moneda conmemorativa con su figura y la inscripción demostró con su propio ejemplo. Mientras tanto, en Francia, Luis XV se negó a seguir el mismo procedimiento y falleció de la enfermedad. Al enterarse, la zarina no pudo reprimir un comentario despectivo sobre el nivel cultural de su infortunado par francés, el médico ruso Vladimir Havkin elaboró las primeras vacunas mundiales contra la peste y el cólera a finales del siglo XIX. Ambas vacunas se las inyectó primero a sí mismo para comprobar y demostrar que eran seguras. La del cólera fue un éxito inmediato y la de la peste redujo su mortalidad 10 veces. Médicos soviéticos la mejoraron recurriendo a la streptomicina y la peste quedó prácticamente erradicada del mundo hacia 1950. A finales de esa década, el médico polaco estadounidense Albert Sabin elaboró una vacuna de virus vivos contra la polio, pero ante las dudas de EE.UU. sobre su seguridad y eficacia, el científico entregó las cepas a la URSS, donde los especialistas Anatoly Smorodinsev y Mikhail Chumakov las probaron en ellos mismos, en sus hijos y nietos y en los nietos de amigos. Entre 1959 y 1961, 90 millones de niños y adolescentes fueron vacunados en la URSS, que se convirtió en el primer país en erradicarla. En 1967, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó por fin y por estrecho margen un plan definitivo de erradicación mundial de la viruela elaborado por médicos soviéticos casi 10 años antes. Tras muchas dudas al inicio, finalmente, EE.UU. se decidió a participar en el plan y la colaboración entre ambas superpotencias logró barrer la viruela de la faz de la Tierra. No solo Rusia tiene un historial de científicos que inventaron, desarrollaron, mejoraron o promovieron vacunas, sino que forma parte de la tradición científica rusa el probar las vacunas en sí mismos antes que en los demás. La vacuna de Gamaleya tiene, de momento, limitaciones de edad. Solo puede ser administrada a gente de entre 18 y 60 años. No puede aplicarse a embarazadas o mujeres en periodo de lactancia porque aún no se estudió su seguridad en ese grupo. En cuanto a los efectos adversos, los voluntarios han registrado dolores, hinchazón y picor en el lugar de la inyección. Otros reportaron debilidad general, aumento de temperatura, pérdida de apetito, jaqueca, diarrea, congestión nasal y malestar en la garganta. Según sus creadores, es normal que cause esos síntomas, similares a los de una gripe. Esto se debe a la propia lógica de su fórmula, que se basa en los adenovirus, que son los que causan enfermedades respiratorias leves en humanos. Lo que hacen los científicos es, primero, anular la capacidad reproductiva del adenovirus, eliminando los genes responsables de esa función. Así, el virus inoculado se convierte en un mero transporte o vector sin capacidad de reproducirse, que es la clave de los virus para causar una infección. ¿Cómo, entonces, un adenovirus castrado puede generar inmunidad ante el nuevo coronavirus, que es otro tipo de virus? Pues porque, en lugar de esos genes que se le retiraron, se introduce una cadena de proteínas sintetizada igual a la que lleva en su interior el nuevo coronavirus, pero que, por sí misma, no es la responsable de la infección. De esta manera, nuestro sistema inmune localiza al invasor un adenovirus y, al ir este cargado con una tarjeta de visita como la que lleva el nuevo coronavirus, aunque sin sus efectos infecciosos, aprende también a reconocer a ese intruso hasta entonces desconocido. Si después de la vacunación nuestro organismo se expone al nuevo coronavirus real, de inmediato lo identifica y anula gracias a la experiencia adquirida con la vacuna. Es decir, se genera una respuesta inmune. Esta técnica, por cierto, es la misma que están usando otros laboratorios y no es nueva. Gamalaya partió con la ventaja de que el nuevo coronavirus apareció justo cuando estaban ya muy avanzados con su trabajo para la vacuna contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Solo eso.